Me sale nomás. Ojalá fuera tan fácil. Quisiera tener otro cerebro. No se puede. Si no, te serviría una parte. No se puede. 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 Lo sencillo es indefinible. No se puede. 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 Hola. Mi nombre es Tiago Ferszynski. Hace unos años me diagnosticaron distrofia muscular del gen FHL1. Es una enfermedad muy poco común y que los laboratorios no la investigan porque no les da plata. Por eso hace un poco de tiempo decidí armar una campaña en las redes que se llama arroba FHL1 internacional y es para que los laboratorios empiecen a investigar la enfermedad que tengo yo y muchas otras personas y todas las enfermedades poco frecuentes. Este corto se basó en la campaña que yo armé y por eso les quiero pedir a todos que empiecen a compartir esto y que concienticen a todas las personas que puedan para que se investiguen las enfermedades poco frecuentes. Por eso les dejo a todos los amigos. ¿Qué es este corto? ¿Qué es este corto? ¿Qué es este corto? ¿Qué es este corto? Gracias por ver el video.